A ver, what the fuck Ok, 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 ok Me voy a calmar porque no me quiero cabrear, me voy a calmar, gente me voy a calmar Comprendo, no me voy a cabrear todavía porque comprendo que como es la primera partida Estoy manco, todo nos pasa, pero vamos a ver, vamos a ver Están claros, yo siempre tengo un pack de lectura, buen árbol Y me arriesgo por ustedes a que mi PC explote por ustedes, mira ya va, ya está explotando un nuevo el día ¡Hueón! ¡Quédate quieto para matarte, boludo! Mira, al final me va a matar este hijo de puta Uy, creo que si tenía velocidad, me sirve una banda ¿Cómo comenzamos? Mira, ya mi PC está explotando Yo no puedo jugar a 30 FPS, loco, yo no puedo jugar a 30 FPS Yo no puedo jugar a 30 FPS, loco Yo no puedo jugar a 30 FPS Yo no puedo jugar a 30 FPS Gente, segundo pack de lectura, a ver si no, no va mal No, mira, 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 va mal mis cojones Mira, 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 mira Es que no puedo, no estoy entiendo una mierda Eso es lo que pasa What the fuck, loco Me va a matar, tío Uy, por Dios Yo me voy a suicidar, loco, yo me voy a suicidar Mira que... Apenas grabo ya me... What the fuck, what the fuck, loco What the fuck Tuki, 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 tuki Pone darte el skyway Kul kunding my hair Y si lo vuelvo cruzar así, se ha pegado todo loco queje lo echas O me terminan matando O por mis FPS tal vez O por las dos cosas al mismo tiempo Te creíste que yo iba a ser un imbécil No estoy entendiendo nada Estoy haciendo lo posible para poder ganar Pero dudo muchísimo ganarla Mira los FPS Dudo un huevo que pueda ganar esto Pero, gente, haré lo posible, haré lo nada, como ya dije Weón, pero yo que te hice, loco Me taca con el culo ya, hay una putísima vez Ay, wey, que es esto, a la gente que mierda le pasa Ay, loco, ay, weón Ay, loco, yo me voy a... Tronco, él de repente... Ay, ya, wey, no, como rey, puta madre Puta madre, que viene con todo Ya, 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 ya